Bienvenidos a LatinFoodTV Para este programa de LatinFoodTV les tenemos un programón Porque hubo box Paco en este fin de semana Estamos aprovechando que el fin de semana se destacó el box Con esta pelea del Canelo en contra del Junior de Julio César Chávez Pero también aquí en Seattle tenemos grandes estrellas del futuro en esto del box Y les presentamos un reportaje especial Así es, nos encontramos aquí en Tenochtitlán Boxing Porque también Lorenzo Reyes nos va a traer el análisis de la pelea Canelo contra Chávez También hay tiro porque me voy a pelear con Hechiscar Que hasta ver quién gana Vamos a ver, breves latinfunescas Resumida de lo que pasó en la Liga MX ya que está acabando la... Y los Seattle Sounders por la respuesta, así que arrancamos En LatinFoodTV Arrancamos con las breves latinfunescas Y luciendo estas bellas playeras de Tenochtitlán Boxing School, ¿qué tal, eh? Estas vamos a dar en la maracataca Pero empezando, Papo, con las breves Pues resulta que Raúl Gudiño, un portero que jugó en la Sub-17 en la Selección Nacional Mexicana Pues él juega en Portugal Y pues que lo están cachando porque al parecer está involucrado en amaño de partidos Es decir, se deja meter goles El fútbol se da eso No creo Y si lo llegaran a cachar, ahí sí le puede venir buena sanción Agua duñidito porque te van a pasar Coda siente, Paquín Te van a pasar con algo Pero bueno, la siguiente tiene que ver con el fútbol internacional Porque Maradona vuelve también ya de entrenador Mitocayo, Mitocayo, sí Árabes, con los árabes Quiero decir árabes unidos No iba a decir eso Pero bueno, en un equipo que es de segunda división allá en Arabia Saudita Y se llama el Fujairia Fujaira A lo que llegó Dio Armando Maradona Y bueno, un billetote Yo también me iría para allá O sea que no está tan mal Así que a ver qué tal Y hablando al que le cortaron Hablando la siguiente herida de billetote Pues fue a La Volpe Porque Ricardo La Volpe Lo acaban de dar cuello De La América Porque obviamente La América no pasó a la liguilla Es una gran decepción sin duda Se espera mucho más de esta América Después de Peláez Pues vino La Volpe Y ahora en La América Ahora sí, qué pasará Fíjate, ni a Paco Gémez se le aplicaron Ni un equipo de la Ciudad de México a la liguilla Nadie Ni los Fumas que también salieron ahí En el penúltimo lugar de la tabla Fíjate, después ya de la derrota de la fecha 17 Ni tu cruz azul Nada de nada Con la cruz azul, no para nada Pero bueno, seguimos con las breves latinfunescas Le vamos a dar Ah, de la Liga Femenil No, no, no También de fútbol mexicano Pero la Liga Femenil hubo una copa de la Liga MX Y nada más y nada menos que las primeras campeonas de esta copa Fueron las Tuzas o los Tuzos ¿Cómo se llamarán? Las Tuzas, ¿no? Las Tuzas El Pachuca le ganan 9 a 1 a las Xolas O los Xolos femeninos Las Tuzas a las Xolas Tijuana pierde ante Pachuca 9 a 1 Y se va a poner bueno Porque piensan incluir mucho más equipos En esta próxima oportunidad Que ya las chamacas Digo, no sé qué tanta gente vaya a ver los partidos de las Chavos Pero bueno, se están poniendo ahí ya a nivel A nivel profesional Excelente Pues vamos a ver qué más sigue aquí en la Team Food Porque tenemos Hay tiro, hay tiro Vamos a ver qué pasó en la pelea contra Chiscaras No, y también este reportaje después En la Team Funesca también No manches No manches No manches Así o más Así o qué tranza Así la vamos a hacer La vamos a armar ahorita A ver si no la cruzamos Si le damos también Acá Y yo le voy a dar en su maraca Taca al Diego Porque ya me cayó gordo Se quedó muy guapito el canal Ahorita Es que tranza Ahorita van a ver Una mano chida ahorita Que sea Ahorita 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 Va, que tranza No, tú Tú, tú, tú No, no No, no Vente Chiscarcas, vente Te voy a dar en la madre Ahora si te cayó el chagüicle Diego Rioja No que muy, muy Ahora vas a ver lo que es Acá No sé el villamelón como tú o canal Vámonos Chido, chido guarín A ver, aquí está Mira si me está ¿Listo? Vámonos, cámonos ¿Listo? Vámonos Venga Vámonos ¡Amanche! ¡Amanche! ¡Aguanta! 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 ¡Cálmate! ¡No manches! A la cara no que voy a hacer chambelán ¡Aguanta! A la cara no ¡Aguanta, aguanta! ¡No te voy a saco! 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 ¡Aquí prometo! ¡No manch! ¡Aquí prometo! ¡Aquí esta arriba! ¡Arriba ya abajo! ¡Arriba ya abajo! ¡Arriba ya abajo! ¡Lacen todo! Hola amigos, soy Alex Pitya, no se pierdan las fotos exclusivas del partido, Seattle contra Toronto, estuvieron buenísimas, Latin Food. Nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, ay caramba, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, vamos con la resumida del fútbol mexicano, carajo, todo por el final. Dominique, ¿qué es aquí? ¿Yo vengo a hacer gimnasio? ¿Cómo está el señor Dominique? Te encuentro en todos lados, pareces como no se quiere. No, pues vengo, pues ya después de que le puse en su maíz al chiscarcas en el box, hay que prepararnos, ¿no? Sí, te ves bastante mal. Límpeme aquí, ¿no? Por favor, mi cabeza. Ándate limpio, ándate limpio. Oye, bueno, a ver, ya que estás... No cambia el pañal, baboso. Y ya que estás aprovechado, Miguel, cuéntanos qué pasó en el fútbol mexicano, porque ya están los ocho invitados a la pista grande. Ocho invitados de la línea del fútbol mexicano, en este momento Dominguín de la restauración de show. Ya no se llama Radio Show. A Dominguín TV Show les vamos a decir lo que pasó en la última jornada del fútbol mexicano. Ándale, a ver, cuéntale a la gente quiénes ya son los que están allá. ¿Quién decepcionó? Primero que nada... Las minas decepciones y pues, ¿quién más? Las decepciones, las decepciones primero, la América, que no pasó la liguilla, Chihuahua. Ya hasta corrieron a la golpe, ¿no? Y ya lo corrieron, qué bueno. Las chichiculotas, me caen gordas. Otra decepción, los Pumas, que también para dos cosas valían. Y el Cruz Azul, pues no se digan, ni un equipo del antiguo DF va para poder jugar la liguilla. Oye, y a ver las decepciones, pues ya Chiapas, los jaguares, para abajo descendieron, ¿eh? También. Morelia se salvó. Se fueron, se salvó el Veracruz, se salvó el Morelia y ya los de Tijuana. Que ya me caen gordos, porque están viendo ahora a ver si compran a los Dorados o si compran a los Lobos del Gua, para quedarse otra vez como lo hicieron con el San Luis. Son ch... fladeras esas. Pero tú le ibas a los Cholos, ¿no? Después de tus Chivitas. Por eso, pero ahorita estamos hablando de las decepciones. Estamos hablando de... Oye, bueno, a ver, entonces, ya que... Tú debes estar contento. ¡Pon atención! Tú debes estar contento. ¡Pon atención! De estar contento porque, mira, los Cholos en primer lugar, y luego las Chivas en tercer lugar de la tabla general. Las Chivas. ¿Hace cuánto que tus Chivitas no estaban ahí? Pero estamos en la liguilla y vamos a ir contra el Atlas. Vamos a ir acá para que lo se pongan bien. Quiero decir los guantes, porque estamos aquí, ¿verdad? Pero no importa. Y lo que vamos a hacer es que... Les vamos a decir los ocho que están en la liguilla. En la fiesta grande, el fútbol mexicano. En primera instancia, los Cholitos. Muy bien, los Cholos. Monterrey. Monterrey. Están las Chivitas. El Atlas. El Atlas también está los Tigres. Están Morelia. Y me falta uno. Santos. Ahí están los ocho. ¿Toluca qué? Ah, el Toluca también. Toluca. Es que ya no se contagia. Oye, bueno, Dominguín. Pues yo me voy a poner aquí a seguir a darle al gym. Y tú vas a ir a Andobas. ¿Y con qué seguimos el Atlas? Seguimos con lo que sigue. Exactamente. Vamos. Vamos, venga. Partido durísimo. ¿Contra quién? Pues contra Toronto FC. Que fueron sus rivales en la final. Se les complicó bastante el día de hoy. Hoy, honestamente, ni yo, ni todos los fanáticos aquí en Seattle se esperaban que les iba a ir así. Toronto con varios sustitutos. Ni siquiera estuvo Jovinco en el terreno de juego. Pues le ganó la partida al equipo de los Seattle Sounders. Un gol de penalti por parte de Josie Altidore. Y los Sounders, después de haber tenido un gran partido, una remontada de tres goles después de ir perdiendo. Hoy no pudieron hacer eso. Pierden uno por cero. Y les va a doler esta derrota. Derrota en casa para el equipo de los Sounders. A ver, chavos. Hay que ponerse las pilas. Pero sin duda, este partido duele. Y duele esta derrota en el Centro y Link Field. Vamos con más en Latin Food. Tenemos, obviamente, el especial del Vox este fin de semana. De la pelea de Canelo contra Julio César Chávez. Seguimos en Latin Food TV. Estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con la pelea del Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Pero también muy atentos a lo que está pasando aquí en Seattle. Con nuestros clubes locales y los chamantes que pelean muy bien. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Y todo comienza con un buen vendaje de las manos que es fundamental. Conlleva técnica y arte. Sirve para proteger, pero también empieza a ser el momento de la concentración para el pugilista. Y comenzaba la acción en este gran torneo de Vox. Organizado por las clínicas CIMAR. De manera gratuita. Ellos están muy, muy al pendiente del deporte aquí en nuestra región. Y por supuesto, los chamacos poniendo todo, todo de sí. Dándose por debajo de los dientes. Porque ellos, para nada, para nada, se están tratando de vender como otras peleas que hemos visto bastante malas. Y aquí, como pueden observar, estos chavos se estaban dando hasta por debajo de las orejas. Y no se rajaban. Cada uno dando lo mejor de sí con una gran pasión. Continuamos las acciones. Aquí vemos nada más y nada menos que a Paco, el elegante Reyes. Que estaba calentando con David, el representante de Tenochtitlán Boxing Club. Tratando de poner en alto a este club local que está en la ciudad de Renton. Y pues él, él demostrando la gran técnica que ha aprendido en esta academia. Y esperando que se llevara un buen resultado. Y bueno, después de esta gran cobertura que tuvimos aquí de Lapping Food para poder ver a los grandes pugilistas. Estamos aquí con David Plasencia, que ganaste uno de los trofeos. ¿Qué se siente? Se siente bien. No pude hacerse de la actividad de mi familia, de los entrenadores. Aquí hay un taller en la mitad. Oye, está aquí el chamaco. Sinceramente, ¿desde cuándo que buceas? Mi gato me llamaba desde chico. Ahí entrenaba también. Y ya como por ahí, por ahí también. Perfecto. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuándo se va a acabar el gusto por el box? Nunca. Eso es. Bueno, aquí seguimos en este especial de box de Lapping Food. Aquí con el próximo estrella. Ya me saqué la foto. Es importante. Seguimos, chamaco, con el especial de box de Lapping Food. Y bueno, amigos, para nuestro tema semanal aquí en Lapping Food TV, tenemos a Lorenzo Reyes de Tenochtitán Boxing. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. No, no, muchas gracias. En la otra esquina ahí, Paquito. Con oportunidad. Y hablar de la pelea, obviamente, del fin de semana, que fue, pues, digo, para muchos decepcionante, porque la actitud de Chávez Jr. pues no se vio en el ring. Pero cuéntanos, Lorenzo, tú que eres experto en box, ¿qué pasó con Julio César Chávez Jr.? Mira, ayer esperábamos que tuviera una pelea más agresiva, pero creo que su cuerpo no le dio para más la revelación. No fue un tiempo suficiente, que son 26 horas antes de la pelea. No fue un tiempo suficiente. Este muchacho generó, yo creo que 20 libras más. Es demasiado, demasiado peso. El cuerpo no le respondió como él hubiera querido. Y, pues, ahí se vieron las cosas. Simple y sencillamente no pudo hacer nada. Oye, el caso contrario, el Canela, el Canelo sabía, más o menos, que tenía un buen momento, con una preparación constante. Lo platicábamos antes acerca de que el Canelo es una persona consistente y disciplinada para llegar bien a sus peleas. Mira, yo siempre he pensado que la disciplina mata inteligencia. Y Canelo es demasiado disciplinado. Y él no se prepara para esta pelea. Creo que tiene como 11 años en el profesionalismo preparándose para su carrera. Y esa es una gran ventaja. Hoy, Lorenzo, y hablando de justamente la pelea de ayer, que es como una antesala contra la próxima pelea del Canelo, ¿no? Gennady Golovkin, Triple G, que ya se pactó para el 16 de septiembre. ¿Cómo ve esta pelea? Porque en principio en Las Vegas ven a favorito a Triple G. Bueno, podría decirte de dos formas. Uno, como fanático de box, mexicano al 100%, le voy a Canelo. Canelo, claro. ¿Verdad? Ahora, como con lo que sé de boxeo y todo eso, y como vi a Canelo ayer, también en la previa y todo eso, tiene una seguridad increíble. Tiene una inteligencia mental increíble. No sé si es estudiado el muchacho. Una facilidad de palabra que muy pocos tienen. Bueno, Lorenzo, ya para terminar, invita a la gente de Latin Food para que vengan a checar tu escuela de boxeo y también para que se animen a entrenar este gran deporte. ¿Hace los próximos Canelos o...? Pues estamos ubicados aquí en Renton. Gracias por la oportunidad a ustedes, muchachos. Les agradezco la oportunidad. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Renton. Si gustan, pueden buscar nuestra página en Facebook. Se llama Tenochtitlan Boxing Club. Invitados a participar, a descubrir algo nuevo. Estamos de lunes a viernes. Empezamos las clases 5 y media a 8 y media de la noche. Pues aprovechando aquí que está Lorenzo con nosotros, nos despedimos de este programa Latin Food. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Síganos en Facebook, en Twitter. Paco Díaz, Lorenzo Reyes, Diego Arrioja. Nos vemos en la próxima.